Quiero que me anime a bailar, pero yo bailo quietecito, mamá Pongo cara de que no pasa nada, mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, papi te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, este culo lo eres desde mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty and I know you wanna do me You say booty, 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 booty You wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy baggy Te pongo a babear, si bailo para ti Yo soy mala mujer, si vengo pa' Madrid Regálate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes, si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Oh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh, na, na, na Oh, na, na, na Oh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh, na, na, na Pongo cara de que no pasa nada Aún no vi su cara No sé cómo se llama La segura habla sin decir nada Traelo sin pijama Quiere conocer todos los rincones de mi cama Cuando quieras te hago visita guiada Aquí tienes tu butaca reservada Pon el culo tuyo encima de mi cara Quiero...